Es por aquí, ven, sígueme Mejor ya vámonos, no vayan a guiar los dueños hasta la cárcel, vamos a dar Gracias, de nada, buenos días, buenos días ¿Sería todo? Sí, ya pasé con un áfago, con tantas es que traigo Ok, serían 14 pesos, se ve con tarjeta Ok, pero puedes ingresar Me parece rechazada A ver, deja chico Tengo eso ¿Le faltarían 4 pesos? No, ¿sabes qué? No, no me voy a alcanzar Mejor me lo cancelas, por favor ¿Cuánto te falta? 4 pesos, señorita, nada más ¿Te los presto? No, no, qué pena, no Ay, son 4 pesos, además no dices que eres náufrago porque tienes mucho sed Y a los náufragos hay que rescatarlos, ¿eh? Qué pena, de verdad Muchas gracias No te preocupes Ok, te recibo 14 y te entrego tu ticket Sí Gracias A ti Te la debo Pásame tu número para poder pagártelo o algo Mejor tú pásame tu número para poder mandar mi mensaje Es que se me cayó mi teléfono hace como 3 semanas y no podía recuperarlo Ya dale el maldito número para que nos atiendan a los demás Ok Márcate Ok, si ves un número desconocido contestas, ¿eh? No te va a extorsionar, te lo prometo Construy Ok Ya te dieron el número, muchachos, sobretudo Ya vete Antes de que se arrepienta Ya tómate tu agua que te vas a deshidratar Ah, sí, sí Soy Ricardo, por cierto Gracias Perdón Mi nombre es desconocido Hola ¿Ana? ¿Quién habla? Soy Ricardo ¿Te acuerdas de mí? Hola, Ricardo Te quería ir debiendo 4 pesos y pues te marco para ver dónde te veo para devolvértelos Eh... no hace falta de verdad No, 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 yo creo que es muy necesario No he podido dejar de pensar en ti, que diga, en pagarte Eh... ok, eh... dime dónde te veo, no sé qué voy a hacer sin mis 4 pesos No todas las vivías Pero ya, en serio, dime dónde te veo para devolvértelos tu dinero y ya Nada más que eso Nada más que eso, eh Sí Nada más que eso No hay... sí Noh No... no, no ni cómo No hay... no, no hija Ni mentes, ¿cuánto te costó esto? No preguntes ¡Wow! ¡Me encantó! Es el que querías Justo era el que quería Ni creas que es solo para ti, también es para mí Para tenerte más controlada Uy sí, uy sí, qué tóxico, yo tengo un regalito más A ver ¿Es la llave? Sí Me la encontré por ahí y dije ¡Wow! Está muy bonita, así que tómala como un balde Para la casa que tendremos En un futuro juntos Y también porque es como La llave de mi corazón, porque es la única Que puedo traer en él Ay mi amor, tan cursi que eres ¡Eh! Estrenando un celular nuevo, eh Sí, está muy padre Me encantó, muchas gracias No hay de qué mi amor, qué bueno que te gustó Pero la verdad es que No da un poco de miedo que te desilusiones de mí Y me cambies por otro que tenga dinero Yo jamás te voy a cambiar Y mucho menos por alguien que tiene más dinero Yo veo la grandeza en ti Y quiero acompañarte Y quiero... Quiero estar junto a ti en todo momento Mientras creces Y si no triunfamos, no importa Con tan solo saber que eres bueno y noble Es suficiente para mí Te encontré ¿No te das cuenta? No Nos encontramos Ya vamos a dormir Que mañana tengo clases temprano Oye, quiero decirte algo Mañana te tengo una sorpresa muy especial ¿Una sorpresa? Hasta mañana Te amo Hasta mañana Te amo Es por aquí Ven, sígueme Pero... ¿A dónde vamos? Confías en mí Pero... ¿Qué hacemos aquí? ¿No es peligroso? Solo si nos descubren Ven, hay algo acá que te quiero enseñar Oye, amor Mejor ya vámonos No vayan a guiar los dueños Hasta la cárcel vamos a dar Tranquila Dame tu llave ¿Mi llave? ¿Cuál llave? ¿Mi llave? Sí, tu llave Préstamela Ok Pero... ¿Cómo? Tarán Vente Oye, amor Pero ya vámonos De verdad estoy muy nerviosa Ya casi llega tu sorpresa Hola Hola Pues, ¿cómo les pareció la casa? A mí me encantó ¿Y a ti? Sí, me gustó mucho Sí Bueno, pues ustedes me dirán ¿Comencemos con los papeleos? ¿No la llevamos? Sí Bueno No la quedamos Bueno, muy bien Entonces, ¿me prometen? Voy por los papeles ¿Sí? Para empezar el trámite Gracias 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 Música Resultó que el vato era millonario, siempre fue millonario No le dijo porque quería ver quién era la chida Y ella se merecía todo lo que él tenía escondida Qué cosa, qué historia tan maravillosa Y bueno, el premio es que realmente está con alguien que lo valora Por quien es, por su esencia, por su persona No por la situación económica Que de esas historias hay muchas y seguramente después Y la verdad no se pierdan, en serio Tenemos muchísimas historias que contar Todas basadas en historias que llegan a la bandeja del buen Rolando Y pues nosotros aquí estamos para escucharlas y representarlas para ustedes Así es, ya lo saben, sigan nuestro canal Fábulas de la vida con Rolando Ávila No hay nada mejor que tener una pareja que te ayude Que sea una inversión, que te ayude a crecer Y no que nada más sea un gasto Pónganse vivos Si te puedes hacer para allá, por favor Perdón, me iba a caer ¿Por qué me tomaste una foto? ¡Dame tu teléfono! ¡Dame tu teléfono! Desbloquealo, vamos a tener... ¡Dame tu teléfono!